reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta bienvenidos a la reflexión del evangelio este día miércoles 30 de marzo y vamos a escuchar la palabra del señor continuamos con el capítulo quinto de san juan que concluíamos ayer con la persecución que hacían los judíos de jesús por hacer curaciones en sábado mi padre trabaja y yo también trabajo por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte ya que no sólo violaba el sábado sino que llamaba padre suyo a dios igualándose así con dios entonces jesús les habló en estos términos yo les aseguro el hijo no puede hacer nada por su cuenta y sólo hace lo que ve hacer al padre lo que hace el padre también lo hace el hijo el padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes así como el padre resucita a los muertos y les da la vida así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela el padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo tampoco honra al padre yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que él me envió tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que la hayan oído vivirán pues así como el padre tiene la vida en sí mismo también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado poder de juzgar porque es hijo del hombre no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán los que hicieron el bien para la vida los que hicieron el mal para la condenación palabra del señor gloria a ti señor jesús bien este texto muestra la condición de jesús es dios como el padre y hace lo que el padre hace el hijo hace lo que el padre hace por eso el hijo nos manifiesta claramente cómo es dios y quién es dios y su modo de actuar esta afirmación de la actividad laboral de jesús podría tener relación con el amor que le tiene su padre el evangelio revalora el trabajo como el conjunto de actividades que nos asemejan a dios en su acción creadora al mismo tiempo se aclara que el trabajo genera libertad pues está en estrecha relación con el amor si se trata del bien aunque sea sábado es algo de lo cual jesús hace alarde para que quienes de alguna forma van conociendo la bondad de dios reconozcan esta bondad en jesús que siempre trabaja igual que el padre por eso que pudiéramos hacer para redimensionar nuestro trabajo es decir que tanto verdaderamente hacemos lo que el padre quiere al modo como jesús hizo y sigue haciendo lo que el padre quiere reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta no 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 no